¿Ya visitaste nuestra página? ¿Conoces los 20 retos de la universidad? ¿Ya compartiste tus ideas? ¿Votaste? Entonces, invita a tus amigos a aceptar el reto de construir UN. Atrévete a compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de Nación. Plan Global de Desarrollo 2019-2021.